Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018, el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Aplausos! 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 ¡Unidos! 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 Quiero aclarar el alcance de este artículo primero. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene todo el derecho de decidir su destino. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Dios. ¡Felicidades! 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 Saliendo a la calle. De fiesta Venezuela. Estamos en contacto con la vida. Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Directo al futuro, un pueblo avanza Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Vamos directo al futuro de nuestra patria La tierra floreció, cosechando conciencia Respeto, igualdad y el honor Y es el amor del pueblo, el que lo ratifica Como presidente obrero y el primero chavista Gobierno que siente que cuida la gente, gobierno de calle Porque tiene presente nuestro presidente que nada nos falle Y él trajo la alegría a nuestro pueblo Y por eso Venezuela sigue levantando vuelos Y allá va, y allá va Nicolás Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Directo al futuro, un pueblo avanza Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Vamos directo al futuro de nuestra patria Aé, aé, tú eres el camino de Chávez Aé, aé, al pueblo mentiro de París Aé, aé, tú eres el camino de Chávez Aé, aé, al pueblo mentiro de París Un hombre trabajador, luchador incansable Un hombre de paz y amor, único de Chávez Que se refiere dispuesto a trabajar con los niños Maruro es pueblo que son de cariño Con la alegría del buen vivir El socialismo Y allá va, y allá va Nicolás Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Directo al futuro, un pueblo avanza Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Vamos directo al futuro de nuestra patria Cumpliendo el legado de mi comandante A mi pueblo Superando la barrera seguimos para adelante Mi pueblo es noble, trabajador, humilde, fiel, constante Y es por eso que... ¡Ja! Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Maruro es pueblo que canta un grito de esperanza Vamos directo al futuro de nuestra patria Aé, aé, al pueblo mentiro de París 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 Aé, 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 al pueblo mentiro de París 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 Que practicarla sea posible sostener y haga más fácil caminar. Canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien, con el anuncio hoy del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que se llama a elecciones presidenciales, se desataron los demonios, se desataron los demonios. Tengo por aquí, dice Omar Barbosa, no le parece sensato convocar elecciones presidenciales por un disgusto, no es que el presidente no está disgustado, disculpen, y tampoco el dios dado cabello ni nada. Es una decisión que se toma. No entiendo cuál es el disgusto, no, para nada. Estamos contentísimos, estamos contentísimos. De todos modos hoy vamos a hacer un análisis más profundo de esto, ¿no? Pero quédense tranquilos. Escojan su candidato. Escojan su candidato y no le hagan caso a las directrices del imperialismo o del señor Donald Trump. Que le diga a ustedes ahora no vayan a elecciones. Con o sin candidato vamos a las elecciones. Con o sin candidato de ustedes, por supuesto. Rondón, uno de los... Fíjense ustedes que brincó medio mundo, ¿no? Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Rondón afirma que no hay garantías electorales para unas presidenciales antes de abril. ¿Por qué, Rondón? Porque si tenemos aceitaditas las máquinas del CNE y la maquinaria completa del CNE, de nuestro CNE, que es el mejor CNE, es el mejor Consejo Electoral del mundo, el más diáfano, el más prístimo, el más clarito. Si tenemos ahorita que acabamos de venir de unas elecciones, ¿cuál es el problema? Pareciera que a todos le dieron. Hay que quejarse rápidamente. Grupo de Lima, este es muy bueno, ya lo vamos a leer. Rechazó adelanto de elecciones presidenciales. No, cada uno de ustedes tiene que... Por cierto, que del Grupo de Lima, que por cierto, no son países, son gobiernos de esos países. Rechazan el adelanto de elecciones presidenciales. Juan Guaidó asegura que llamado a elecciones derota que el gobierno está desesperado. Para nada, Guaidó. Anótense una fecha, por cierto. Que el análisis va por ahí. Anótense, 23 de abril de 2017. Exactamente hace hoy, nueve meses. Anótense esa fecha, que de eso vamos a hablar. Esa fecha, ojo. Este, ¿qué más? El mensaje de Caprile, por supuesto. Estuvo hoy. Él inmediatamente prende sus celulares y empieza a salir a hablar. El mensaje de Caprile Ramut, el dirigente del Partido de Primero de Justicia, Enrique Caprile Raón, que hizo un llamado al bloque opositor para preservar la unidad. No, no, no. Este que estaba peor que el niño bomba, que Leopoldo López, y que insultó a Ramos Ayub y compañía, está llamando a la unidad. De frente a las elecciones presidenciales que este martes se anunciara, sería en el primer cuatrimestre de este año. Sea cual sea la decisión, tiene que ser en unidad. Yo te recuerdo, Caprile, que ya tú no... A ti no te quieren ahí. Primero porque ya no sirve. O sea, no le sirve para ningún tipo de interés. Tú estás inhabilitado. Y se dijo luego que varias fracciones de la llamada Mesa de la Unidad Democrática manejen al menos dos opciones con las que elegir un candidato para el próximo evento electoral, a saber, por consenso, llevar a cabo elecciones primarias. Por ahí dice un pajarito que según el que es Ramos Ayub. Láncenlo. El exgobernador del Estado Miranda... Esto sí está bueno. El exgobernador del Estado Miranda no descartó ningún camino a transitar... Escuchese bien esto. ...para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Esa decisión tiene que darle claramente a la gente que si no es por aquí, es por allá. Hay algo que ustedes tienen, sobre todo tú, Caprile. Siempre eres ambiguo cuando... cuando vas a hablar. Dile una vez lo que es. Dile nosotros tenemos que derrocarlo con un golpe de Estado. Que no van a poder. No van a poder. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues estaba viendo varias noticias, ¿no? Ajá. La de los 12 países. Esa la replicó inmediatamente el país de España. A lo mejor hasta Nicolás se tiró de candidato para Venezuela y para España de una vez. va a ganar en los dos lados. Dice aquí, los 12 países del grupo de Lima y de Estados Unidos condenaron... Perdón. Los 12 gobiernos... Les voy a mencionar cuáles son. Argentina. Macri. Ojo, son gobiernos. Gobiernitos. Argentina, Macri. Brasil, Temer. Canadá... Ese vive de cigüí al lado de Estados Unidos cada rato. Chile. Está Piñera otra vez. Colombia. Santos. Costa Rica. Guatemala. Honduras. México. Digámosle México. En México están asesinando... Bueno, lleva el récord mundial de asesinatos de periodistas. Está un Estado narcotraficante dentro del Estado que ya no existe, el Estado... el Estado mexicano por corrupción, por todo lo que hay ahí. y ellos pretenden darnos lecciones de democracia a nosotros. Panamá. El paraíso fiscal. Paraguay. Y Perú. Son los que aparecen aquí y dicen lo siguiente. Pero a ver aquí, vamos a ver qué dicen ellos. Hay que leerlo. Es bueno que veamos esto. Recuerden una fecha, que la vamos a leer luego. La vamos a analizar luego. Hace nueve meses. 23 de abril. Hace nueve meses. Los principales países de América Latina rechazan las elecciones en Venezuela antes de mayo. ¿Será que ya tenían un plan perfecto para ahogar económicamente a Venezuela? Arrodillar al pueblo venezolano para poder ello culminar con su plan de tumbar a la revolución bolivariana? Ustedes no subestiman. Ustedes no subestiman. Y eso es malo. México anuncia que abandona la negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición en la que residencia del país Garante. Pobrecito México. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Dice aquí lo siguiente. Los principales países de América Latina, agrupados en torno al Grupo de Lima, ya le leí cuáles son los países, los gobiernitos, perdón, han rechazado este martes la convocatoria de elecciones en Venezuela por la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo. Las potencias consideran que la celebración potencia. Si le dicen potencia está bien. Son países que son gobiernos lacayos. Consideran que la celebración de comisión antes de mayo impide que estos sean transparentes y creíbles. Por más que te merece, te ve el bojote. Y carecen de legitimidad y credibilidad. Al mismo tiempo, México anunció que se retira de la negociación en República Dominicana entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela en la que ejercía como país Garante. Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación. Con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponden. Hay que preguntarle a Donald Trump si le da permiso a la oposición venezolana. Incluida la participación de observadores internacionales independientes. Es decir, como el Quiroga y como Pastrana. Dice, unas elecciones que no cumplan estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad. Apunta el comunicado del Grupo Lima que firman los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Como si aquí no tenemos un Estado legítimo y soberano. O sea, nosotros tenemos que hacerle caso porque ellos, que son gobiernitos, lacayos del imperialismo norteamericano, nosotros tengamos que decirle sí, amén. Los principales países de la región incidieron en que la Asamblea Nacional Constituyente, quien anunció la convocatoria de elecciones, carece de legitimidad. Condenamos las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela. Yo no he visto una palabra tan manoseada como la palabra libertad. Poco después de conocerse la reacción conjunta, el gobierno de México anunció que abandonaba la negociación. La reacción del Grupo Lima, los países latinoamericanos que mantienen una postura crítica con el devenir de Venezuela, pero eso sí, no se ocupan de sus pueblos y los tienen pasando hambre, ¿verdad? Y que aunan esfuerzos tras fracasar los intentos de lograr una salida en el marco de la organización de Estado americano, o una organización tutelada por Estados Unidos, hay que leer la noticia como es. Ponen aprieto a la oposición venezolana y obliga a que muevan ficha. Una buena parte de los críticos con el chavismo se ha volcado durante meses en lograr el apoyo diplomático de la comunidad internacional, empezando por los países de la región que ahora rechazan las elecciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con algo que dijo ayer Diosdado. Así como ellos no sancionan, nosotros podemos sancionarlos. Aquí hay empresas que pertenecen a la comunidad europea y sería bueno irlas sancionando, ¿verdad? Cerrarles las puertas. Lo que igual no es trampa. A ver qué dicen. Bien, escúchese bien. Hoy no va a durar mucho el programa. Pero vamos a ir a la médula. El 23 de abril de 2017, en el domingo con Maduro, número 85 u 81, creo que es el 85. Hace nueve meses exactos. 23 de abril de 2017, 23 de enero hoy. El presidente Nicolás Maduro habló del desencadenamiento o el desencadenante histórico, fue la frase. Yo tengo tiempo hablando porque yo asistí a ese domingo con Maduro. Yo estuve allí. Por eso es que yo digo que siguen subestimando al presidente. Lo siguen subestimando. El presidente Nicolás Maduro en ese programa hace un análisis histórico de la trayectoria, pero muy, muy bueno. Un análisis, pero casi que... Y me disculpan porque solamente voy a pasar 16 minutos de lo que duró más o menos aproximadamente una hora. Por eso les digo, no tienen ningún problema, váyanse a internet, se meten y ven ese domingo con Maduro, lo ven completico. Él prometió ese día, me acuerdo yo, que el programa no iba a tener desperdicio y de verdad no tuvo desperdicio. Él ahí anuncia un desencadenante histórico que comienza el primero de mayo de 2017. Sé para que ustedes vean, señores de la oposición, que nosotros tenemos claro el camino, y el camino es de conciencia. Nosotros tenemos muy claro el camino. Ustedes nos subestiman. Ya y en las condiciones en que estábamos en ese momento, con las guarimbas, con la guerra económica, con la guerra psicológica, en las condiciones en que nosotros estábamos, ya el presidente Nicolás Maduro apuntó hacia lo que es todo el proceso histórico que nos enseñó o nos puso al frente el comandante Hugo Chávez. El presidente Nicolás en ese día hace un análisis primero, divide incluso en tres partes la vida del comandante Chávez. Primera vida, segunda vida, tercera vida. Yo tengo tiempo, tengo rato tratando de hacer un análisis porque al presidente Nicolás Maduro Maduro igual que al comandante Chávez hay que leerlos entre líneas y saber. Y me alegro enormemente tener la capacidad de saber, de leerlos entre líneas. Una cosa que no hace la oposición venezolana por soberbia. No han entendido que aquí hay un pueblo que está montado en una revolución y es un pueblo con conciencia. Que no por mal hemos llegado hasta donde estamos. Y hay dos divisiones, una política y una económica, que la económica incluye lo social. Hay dos vías que van caminando juntas. Y la vía política está muy clara, muy clara. Él dividió la vida del comandante Chávez en tres. Perdón. La primera vida cuando nace el comandante en Sabaneta hasta que entra en la academia militar. Incluso el presidente dijo en ese momento que tenía anotado hasta los meses, días, horas de cada una de esas vidas. La segunda vida desde el momento en que el comandante Chávez entra en la academia hasta el 4 de febrero. Segunda vida. Y la tercera vida desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo de 2013 cuando el comandante Chávez vuela alto, pues se va. Se va no, nos cuida desde allá arriba. Y en esas tres vidas aclaró el comandante, perdón, el presidente Nicolás Maduro, aclaró que allí fue donde él, periodizando la vida del comandante Chávez, entendió todo el proceso histórico y por qué el comandante Chávez decía que nosotros no íbamos a ver la revolución, pero que la revolución se iba a dar, porque es una revolución netamente popular. Quiero pasarle el primer, que es la que dice desencadenante histórico, por favor. Quiero pasarles el primer video. Lamento muchísimo por factor de tiempo no haber puesto una hora, porque hay que, dentro de las cosas y los comentarios que hace, el presidente Nicolás Maduro, bailando, bailando todo lo que es el proceso histórico desde el momento en que el comandante Chávez entra en la escena política, en los escenarios. De allí que ese mismo día, 23 de abril, hace nueve meses exactos, el presidente Nicolás Maduro anuncia un nuevo desencadenante histórico y le pide al pueblo lo que el pueblo ha demostrado hasta el día de hoy, le pide al pueblo conciencia. Vamos a verlo. Rueda. Bueno, abril, mes de desencadenante histórico. Así fue hace veinte años, exactamente. En 1997, Venezuela estaba en una encrucijada, una encrucijada verdadera. Dos décadas perdidas. La miseria por encima del 45%, la pobreza rondaba el 80%. Venezuela estaba sometida al dominio, a los designios. Del Fondo Monetario Internacional, que gobernaba nuestro país, lamentablemente, nuestro país. Y eso a nuestra generación lo llenaba de un dolor y de una impotencia gigantesca. Porque, Mario, en nuestro país, como tú lo viviste también, y algunos de los presentes, aunque la juventud es mayoritaria aquí, la juventud que no vivió físicamente la década de los 80 y los 90, en aquella época, nuestro país lo gobernaban en inglés desde Washington. No se podía hacer nada. Si se planteaba, por ejemplo, un aumento de salario para los trabajadores, la palabra definitiva no estaba aquí en Venezuela, en Caracas, en Miraflores, ¿no? Ahí no se mandaba. La palabra estaba en Washington, Fondo Monetario. Y se preguntaba, ¿es posible aumento salarial este año? No. Y eran no, no y no. Y se acumuló una deuda social espantosa. Deuda social que la revolución, después, oíganme bien, muchachos y muchachas, después que derrotamos todas las amenazas, intentonas y golpes de Estado del 2001, 2, 3 y 4, fue que Venezuela despegó aceleradamente como un cohete hacia el desarrollo social con las misiones y grandes misiones. Fue el momento de Venezuela estelar, donde arrancó un nuevo modelo social, solo después de haber derrotado los golpes de Estado. Cualquier semejanza con la realidad no es casualidad, es causalidad. Para que ustedes vean, esa década de los 90, los historiadores tienen que reconstruirla más a detalle, Pedro. Sería bueno, a propósito de los 20 años del 19 de abril de 1997. Sería muy bueno que se armara un equipo, yo diría, de viejos y jóvenes historiadores. Los que lo vivieron y los que no lo vivieron para que nos orienten la juventud cómo es que hay que investigar y enseñar. Nosotros, solo nosotros, somos los herederos de los libertadores. Esa bandera la llevamos nosotros. Y la llevamos en alto y a la victoria o no la lleva nadie. No hay alternativa. O la llevamos nosotros o no la va a llevar nadie, jamás ni nunca. Esa bandera estuvo escondida. La pasaron por el lodazal de la traición, siglo XIX, el siglo XX. Y a los libertadores los encofraron y los convirtieron en estatuas de bronce o de mármol lejos, fríos por allá. Y tuvo que llegar un Chávez para que los libertadores bajaran a caminar con el pueblo otra vez y para que se levantara su tricolor. Es un tricolor hermoso. Porque nuestro tricolor no es rojo, azul y amarillo. ¡No! Nuestro tricolor es amarillo, azul y rojo. ¡Carajo! ¡Fascista! Es amarillo, azul y rojo nuestro tricolor patrio de independencia y de liberación. O lo levantamos nosotros así o lo lanzan al piso de la traición los traidores y fascistas. Chávez está aquí. Chávez no solo es esperanza, es legado. Chávez es presencia. Es presencia viva. Es legado vivo. Venía escuchando al comandante Chávez. Él dejó, Pedro, Ernesto, dejó testimonio vivo. de cada etapa de su vida. A veces periodizando la vida de un héroe, de un líder como Chávez. Uno puede entender el tiempo histórico. Yo periodicé la vida del comandante Chávez el día que lo sembramos, el 15 de marzo del 2013 en el cuartel de la montaña. Su centro de comando en jefe del 4 de febrero y de la eternidad. Y a mí me corrió la historia, Pedro. Desde la academia militar del ejército en Fuerte Tiuna hasta el cuartel de la montaña echamos hora y media, dos horas. Quizás más. Y a mí me recorrió la historia completa de nuestro comandante. Y con la historia de Chávez, la historia de la segunda mitad del siglo XX y la historia de la refundación de la república por el poder popular constituyente en el siglo XXI. Y además podemos entender la proyección de esa fuerza que resucitó en Chávez hacia el siglo XXI. Y cómo dejó trazado un camino del siglo XXI. Porque hay gente que no entiende cómo después de todo lo que nos han hecho, cómo después de todo lo que me han hecho, yo estoy aquí en la cumbre de la montaña mandando. Que no soy yo. Es Chávez. Es un pueblo. Es un proyecto histórico que no se va a rendir. Jamás se va a rendir frente al imperio y a la oligarquía. Es una fuerza telúrica, histórica que es capaz de soportar todo. Ustedes, señores oligárricas, imperialistas, no saben lo que estamos decididos a hacer, lo que somos capaces de hacer, no lo saben. La subestimación es muy grande. Pues no saben lo que estamos decididos a hacer. Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar otra vez. Ayacucho se va a quedar pequeño hasta dónde llegará esta generación de chavistas y bolivarianos que estamos mandando en la patria. Ayacucho se va a quedar pequeño. A buen entendedor, palabras claras. Así que, reconstruyendo la historia. Entonces, agarraba algún ojito. 28 de julio de 1954, 1954, Sabanete Barina, nace nuestro comandante Chávez en medio de un torrencial aguacero en la madrugada. Lo pare doña Elena Frías y su padre Hugo de los Reyes Chávez. Casi desde niño se hace bolivariano y zamorano solamente por intuición, por amor a la tierra, por amor a la historia. 28 de julio, 1954 hasta su ingreso a la Academia Militar el 8 de agosto de 1971. Correcta la fecha, ¿verdad? 8 de agosto 1971 al 4 de febrero de 1992. Inclusive, yo saqué los años, meses y días y los dije en ese discurso. Se forjó el Chávez cadete en la Academia Militar encontró a Simón Bolívar, el revolucionario, el antiimperialista. En la Academia Militar conoció y reconoció a Ezequiel Zamora y lo convirtió en obra de teatro, en poesía, en palabra, en arenga. Y allí cultivó el compromiso con el pueblo. El Chávez cadete, el Chávez sosteniente, el Chávez teniente, el Chávez capitán que conociste tú, fue tu maestro, Mayor General Carlos Osorio. Era el Chávez pueblo que pateaba la calle, era el Chávez que buscaba a los indios para darle las tierras, era el Chávez que buscaba a los campesinos, no que buscaba a los oligarcas para tomarse el whiskycito, no, buscaba al campesino y se echaba un guamazo seguramente. El Chávez que hablaba de una revolución popular, que hablaba de independencia que recuperaba el discurso y el sentimiento antioligárquico del ejército original de los libertadores, del ejército original de Zamora. Y fue el Chávez que sacrificó su vida y toda una generación para ir a buscar la luz de la redención nacional, de la redención popular. El resto lo conocimos en aquella madrugada parturienta única de la historia que cortó la historia en dos. Fue como el 19 de abril de finales del siglo XX. La historia no podrá entenderse sin un 19 de abril de 1810, pero la historia no podrá entenderse jamás sin un 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero fue para nuestra generación el grito de independencia, el grito del despertar, el grito de la rebeldía. Y fue para Venezuela y la historia que se está escribiendo. Y una tercera vida definitiva del 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del año 2013. para que ustedes puedan ver el momento y si hay fases como la del 4 de febrero al 5 de marzo hay periodos especiales. y hay un periodo donde se acumuló la visión estratégica atención bolivarianos y bolivarianas patriotas, revolucionarios, atención yo a partir de hoy voy a ir dando claves jesús farías mosca claves históricas del nuevo desencadenante histórico que este hombre que está aquí y lleva la bandera y el peso de Bolívar y de Chávez va a echar adelante. Venezuela necesita un nuevo desencadenante histórico democrático revolucionario y popular. La derecha trancó el juego pero yo necesito que maduremos compañeros colectivamente yo no vine a hacer un programa más hoy yo vine hoy a iniciar a dar el primer paso del nuevo desencadenante histórico del poder popular venezolano para la nueva etapa que voy a llamar estoy totalmente decidido a hacerlo pero necesito que el pueblo esté preparado como nunca antes corazon urbano estemos preparados en los barrios las canchas corazon salsero estemos preparados corazon llanero congreso 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 de la patria en las próximas en las próximas horas para activar un desencadenante histórico que nos permita recuperar la paz la estabilidad y tomar con la misma fuerza de siempre el camino original de esta patria nos han retado la derecha quemó todas sus naves y no tiene regreso y no vamos a caer en su provocación no vamos a ir a una guerra civil no no y no vamos a ir a un gran proceso popular democrático revolucionario en un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia retomar el despertar histórico original y conciencia mucha conciencia si algún día en la historia de estos 200 años nuestro pueblo necesitó la mayor suma de conciencia la mayor suma de firmeza moral es en este momento es en este momento por eso es muy importante todo lo que estamos evaluando hoy a mí nadie me lo contó como decía Robert Serra a mí nadie me lo contó yo lo viví hemos vivido entre gigantes y seguimos viviendo entre gigantes de la historia que nos crecemos y sabemos cabalgar obstáculos dificultades golpes regolpes intrigas perversidades violencia y de todo eso sacamos lecciones porque nuestro destino y nuestra convicción nos lleva a la paz con igualdad con justicia con revolución paz con revolución sino no habrá paz o hay paz con revolución o no habrá paz ni en Venezuela ni en América paz con revolución yo los invito a que busquen en internet ese domingo con maduro número 85 ahí lo confirmé necesito que lo busquen la aproximadamente una hora no tiene desperdicio no tiene desperdicio ninguno porque hay algo que la oposición venezolana no ha logrado entender nueve meses después se demostró que ese desencadenante histórico se dio y se está dando falta falta porque ese desencadenante histórico tiene que originar otros fíjense ustedes nosotros tenemos un pueblo o somos un pueblo hay que incluirse todos todos nosotros somos un pueblo que se crece en las dificultades y estamos conscientes que eso hay que tenerlo bien en cuenta estamos conscientes de nuestro rol histórico vean ustedes si para el comandante Chávez cuando estaba en que de Canadá solitario allá en la en uno de los encuentros de la OEA cuando se estaba hablando del ALCA y él solo allá se opuso al ALCA y comienza esta dura batalla que duró para él para el comandante Chávez duró hasta el 5 de marzo de 2013 para el presidente Nicolás Maduro el año 2017 es quizás el año más productivo que hubo el más productivo y cuando digo productivo productivo políticamente y demostró eso que ese desencadenante histórico no solamente lo provoca lo lleva primero en la convocatoria a la asamblea nacional constituyente que lo primero que nos trae fue la paz es lo primero que nos da que nos regala y segundo se dan consecutivamente varios procesos que nos lleva al día de hoy 23 de enero digamos reivindicando a ese pueblo que salió el 23 de enero del 58 a tratar de liberar a la patria y en un pacto vil de punto en la quinta punto fijo de Rafael Caldera y en en una encerrona que tuvieron en Washington entregaron el país esa fue según por lo por lo explicado allí mismo por el presidente Nicolás Maduro fue de las dos más grandes traiciones que tiene que tiene el que tiene el país y que tiene el pueblo venezolano la primera la traición a Bolívar con la cosiata la segunda en el año 58 que ya se venía gestando desde el gobierno de Medina Garita con la oligarquía allí metida hasta los tuétanos para que las clases políticas se dieran a excepción de los revolucionarios entre ellos el partido comunista y que decirlo entre ellos el partido comunista pero hay otra cosa a diferencia de otros países que obviamente se han visto digamos se han visto atacados por la crisis que ha generado el imperialismo esa crisis de la deuda esa crisis de esa burbuja inmobiliaria esa digamos esa crisis de lo que es el sistema financiero mundial a diferencia de otros países que han sufrido retrocesos en la economía por culpa de ese gran sistema financiero nosotros hemos sobrevivido ante una crisis que ellos provocaron aquí adentro que la siguen provocando la siguen induciendo con todo y una guerra económica guerra psicológica guerra de todo tipo es más admitido por el propio director de la CIA Pompeyo que dice que efectivamente aquí tuvieron aparatos de inteligencia para averiguar sobre todo en el sector militar si había posibilidad de que pudieran tumbar al presidente Nicolás Maduro dicho por ellos dicho por ellos ahora cuáles son las políticas que realmente le han hecho daño al pueblo venezolano las políticas que implementó la derecha este ataque permanente y lo estamos viendo no de ahora lo que pasa es que desde el 2013 para acá intensificaron el ataque y lo multiplicaron por 10 pero desde el momento en que el comandante Chávez llega al poder siempre siempre ustedes pueden agarrar y hacer nosotros deberíamos de hacer una especie de análisis histórico de todos los ataques que ha venido haciendo desde los golpes de Estado guarimba sabotaje bloqueo hay que hacer un histórico pero siempre ha sido sin sin variaciones ha sido el norte de los fascistas tumbar la revolución bolivariana no tienen plan de gobierno el único plan de gobierno que ellos tienen es tumbar a la revolución y hay algo que se merece merece ser merece se merece decir desde el alma el presidente Nicolás Maduro ha evitado así como lo dijo ahí hace nueve meses exactamente el 23 de abril de 2017 ha evitado una guerra civil y una guerra civil que tendría consecuencias terribles en este momento y las evitó y fíjate tú que ante el ataque que están ante las sanciones de la Unión Europea dictadas desde Washington ante esas sanciones nuestra respuesta es más democracia nuestra respuesta es elecciones nuestra respuesta es tenemos un candidato la derecha lo tiene la derecha será capaz por primera vez de participar en unas elecciones sin tener que estar seguir utilizando herramientas fascistas para para ir en contra de la revolución bolivariana está por verse ya nosotros digamos en este desencadenante histórico ya se colocó en la mesa antes de abril antes de que finalice el mes de abril nosotros vamos a unas elecciones más democracia a la agresión le respondemos con democracia y el presidente hoy hablaba de utilizar medidas diplomáticas porque ya es tan cínico ya es tan evidente el ataque por parte del imperialismo norteamericano porque ya ellos la misma oposición venezolana tiene a su jefe ya es tan evidente que el mundo tiene que empezar a enterarse y yo creo que los pueblos del mundo poco a poco nosotros hemos podido ir como dice la ovilla bueno rasgando ese velo mediático hemos podido ir avanzando en esa materia enseñando enseñando bien ahora que provocó que pasó desde el momento desde ese 23 de abril cuando 23 de abril nueve días nueve días más perdón ocho días más y el primero de mayo el presidente inicia la ofensiva revolucionaria y una ofensiva que hasta el día de hoy no ha dejado de ser ofensiva y de traer victoria tras victoria búsquenme la conciencia del proceso histórico ¿lo tenemos listo? ¿quién me dice? ¿tenemos listo el video? ¿listo? conciencia del proceso histórico ¿lo tienen listo? rueda y hoy primero de mayo anuncio anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente asamblea nacional constituyente el consejo nacional electoral decidió instruir a la junta nacional electoral para que proponga a este poder electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la asamblea nacional constituyente trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la asamblea nacional constituyente a finales del mes de julio más de 8 millones es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral de 18 años ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador Donald Trump que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la asamblea nacional constituyente de Venezuela que carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela se somete a votación el decreto leído para reprogramación de elección de gobernadora y gobernadoras para el mes de octubre aprobado por unanimidad por eso la elección que ha dado el pueblo venezolano hoy lo que hace es crecerse ante la manipulación mundial hoy ha ganado la verdad de Venezuela hoy el chavismo arrasó hoy tenemos 17 gobernaciones hoy tenemos 54% de los votos hoy tenemos 61% de participación y hoy la patria se ha fortalecido 75% de las gobernaciones les pido que celebremos con alegría con música con baile pero en paz con respeto en paz con respeto al adversario a todos a todos los que votaron por los candidatos ganadores y las candidatas ganadores felicidades deben estar felices como estamos nosotros a aquellos que votaron por candidatos que no ganaron inténtenlo de nuevo en Venezuela y garantía para la democracia y la participación mis felicitaciones también al primero y al último de los votantes a la primera y a la última de los votantes mis felicitaciones gracias Venezuela preparémonos para un buen fin de año 2017 y para un año 2018 de grandeza ha triunfado la paz ha triunfado la patria grande ha triunfado la Venezuela bolivariana y chavista que viva el pueblo de Venezuela que viva el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez que viva la rebeldía antiimperialista y bolivariana de todos y que viva la victoria del 15 de octubre victoria de historia hasta la victoria siempre convocar y programar para el mes de diciembre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios segundo publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibizay Lucena Ramírez presidenta del Consejo Nacional Electoral para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente y yo quiero comentarle e informar al país hemos ganado más de 300 alcaldías del país de las 335 nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump a sus aliados regionales y a la derecha local un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo producto producto de la conciencia que tiene el pueblo de Venezuela tomen las sanciones que le dé la gana a Venezuela no la para nadie compadre nada ni nadie no va a parar la Unión Europea se ha dejado poseer por una visión parcializada parcializada a favor de la derecha y han roto todos los mecanismos de consulta política ojalá rectifiquen a tiempo y no cometan los errores y no se subordinen a la política de Donald Trump porque sobre Venezuela la Unión Europea lo que hace es subordinarse esclavizarse a lo que dicta Washington decreta primero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! Quiero aclarar el alcance de este artículo primero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril que termine ese cuatrimestre debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República por supuesto corresponde al poder electoral fijar la fecha correspondiente de acuerdo pues a a las capacidades pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto valga el término de obligatorio cumplimiento por todos los poderes según esta constitución segundo publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudad nativizai Lucena Ramírez presidenta del Consejo Nacional Electoral para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente dado firmar y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 23 días del mes de enero de 2018 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase Del Cieloína Rodríguez Gómez presidenta Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Elvis Eduardo Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Pérez González subsecretaria si la el mundo quiere aplicar sanciones nosotros aplicaremos elecciones elecciones que no gobierna ningún imperio no van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos que es lo que debemos hacer que lo decida nuestro pueblo este pueblo tiene toda la el derecho de decidir su destino nosotros respetamos al resto de los países y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros y hoy desde este espacio 23 de enero desde este espacio digo de tiempo que nos recuerda una de las luchas a que obligó el 23 de enero del año 58 que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas porque eran masacrados nosotros estamos proponiendo elecciones elecciones y hago un llamado desde aquí a las fuerzas revolucionarias a las verdaderas fuerzas revolucionarias a las de Chávez a las del comandante Hugo Chávez a las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio a los que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria nosotros invocamos el espíritu unitario la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre cuando la unidad lucha, batalla y victoria pero también nos dijo el comandante Chávez también nos dijo el comandante Chávez si algo me ocurre elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república lo dijo el presidente Hugo Chávez vamos de aquí nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria nosotros tendremos un solo candidato un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana con un proyecto de patria fíjense yo creo que a más agresión y estoy convencido de eso a más agresión más conocimiento ese video cortico que si nosotros le metemos más contenido vamos a ver todo lo que han hecho ellos durante el año 2017 lo que hicieron perdón antes del mes de abril si nosotros hiciéramos un resumen de todas las agresiones de todas las agresiones nos diéramos cuenta la capacidad que tenemos de rehacer la capacidad que tenemos de avanzar por encima de las dificultades por eso decía yo al principio que este pueblo es un pueblo de dificultades que está consciente y está consciente de su rol histórico pero decía esto el conocimiento nos da herramientas a medida que ellos han tomado la decisión de seguir por ejemplo con guarimbas con el mismo tipo de herramientas fascistas para tratar de tumbar a la revolución bolivariana ellos han ido perdiendo credibilidad y han ido perdiendo cualquier tipo de simpatía incluso por parte de esos sectores en este momento si es que podemos hablar de la de que es lo que está pasando ahí en ese sector yo les puedo asegurar que en este momento deben tener unas divisiones internas terribles hay quien tiene maquinaria como para ser candidato de aquel lado tiene su propia maquinaria y va a buscar ser candidato pues es una cuestión de ego ellos ni siquiera van a plantearse hacer un plan de gobierno creíble pues no lo tienen lo que tienen es un plan de derrocar la revolución lo dije ahorita su único proyecto es derrocar la revolución bolivariana de hecho ya hay una entrevista que le hicieron a Haussmann de nuevo y le está pidiendo a Brasil que se intervenga que se intervenga que utilice su fuerza el país vecino para o sea el gobierno del país vecino para contribuir a la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro la misma declaración que hizo que hizo Enrique Caprile es altamente preocupante sea por allá o sea por acá y es preocupante por su sanidad mental ojo no es porque le tengamos miedo ni mucho menos ellos no van a poder tumbar la revolución bolivariana no van a poder ustedes en ese último video que les pasé pueden darse cuenta que hemos ido de victoria en victoria y creciendo lo decía Luis Vicente León ojo a su manera pero cuando tú le entras en línea a Luis Vicente León habla del tremendo quiebre interno que tienen que tienen los fascistas allá hay ego hay mucha maldad hay mucho interés por el dinero en cambio nuestro pueblo avanza por ideal por conciencia mientras ellos siguen en su en su nido de víboras es más o menos lo que tendría yo que exponer el presidente Nicolás Maduro hoy volvió a hablar del proceso histórico yo quería pasarle un resumen de la locución del presidente Nicolás Maduro en la plaza Oleri vamos a verlo ¿lo tiene listo? que no olvidemos la historia que saquemos lecciones de la historia un pueblo con memoria y con conciencia es un pueblo preparado para construir su futuro es un pueblo preparado para andar este siglo y más haciendo historia que es lo que estamos haciendo hoy recordar a Fabricio Ojeda recordar los esfuerzos de la generación del 58 pero también recordar que la esperanza que los sueños de ese pueblo inocente que salió a las calles y conquistó una gran victoria también fueron traicionados que por un lado salió al pueblo feliz y se fue a los barrios a celebrar su victoria muchacho que me escucha pero por otro lado vino la oligarquía a apoderarse del palacio de Miraflores y a imponer la traición el espíritu del 23 de enero fue el espíritu nacional de unión que se expresó en una gran rebelión cívico-militar en la victoria de hace 60 años y en la esperanza que tenían las mayorías de que había llegado la hora de una verdadera democracia con igualdad con justicia social que había llegado la hora de un país soberano independiente pero esa hora que sonó en la campanada de hace 60 años así como llegó así se fue porque se impuso la traición la oligarquía impuso sus intereses y los multimillonarios se hicieron del poder político con la traición de las cúpulas de acción democrática y copay primero de mayo avenida bolívar ¿quiénes estaban el primero de mayo en la avenida bolívar? yo lo recuerdo como que fuera ahorita yo lo traía aquí adentro durante un mes todo el mes de abril cuando arrancaron las guarimbas y la violencia y empezaron a quemar gente por el color de su piel por su condición social o por sospecha de que era chavista comenzaron a quemar quemaron 29 jóvenes y yo analizando como podemos canalizar en paz democráticamente constitucionalmente este conflicto que nos metió el imperialismo a través de la derecha antipatria porque fue la derecha antipatria ayer y lo quiere ser otra vez hoy instrumento ciego de la destrucción y de la violencia contra nuestro país yo dije hay un solo camino activar el poder popular constituyente a través del 347 de la constitución de nuestra república bolivariana de Venezuela y llegó el 30 de julio y con el voto del pueblo llegó la asamblea nacional constituyente poder plenipotenciario del pueblo y con la constituyente llegó la paz que debemos cuidar ah Donald Trump vino y nos sancionó y la constituyente dijo ah sanciones de Trump frente a las sanciones de Donald Trump más elecciones frente a las sanciones más elecciones esa es nuestra fórmula y convocaron las elecciones adelantadas para gobernadores y gobernadoras para octubre 15 de octubre y otra vez ustedes otra vez el pueblo otra vez su conciencia y que pasó el 15 de octubre la gran victoria de la revolución bolivariana 18 gobernaciones de 22 18 de 22 con el 54% del voto popular nacional y apenas salimos del 15 de octubre en un país democrático como el que tenemos la asamblea nacional constituyente tomó otra sabia decisión que fue adelantar las elecciones para las 335 alcaldías del país sabia decisión no quieren democracia ellos dicen que yo soy un dictador la basura de Almagro se la pasa diciendo que en Venezuela hay una dictadura y la ultraderecha venezolana se va al mundo a pedir sanciones porque aquí yo soy un dictador dicen ellos hay dictadura en Venezuela o hay una democracia verdadera quieren más dictadura y entonces esta extraña dictadura convocó elecciones generales el 10 de diciembre del año 2017 apenas han pasado cinco semanas de esas elecciones y una vez más de manera milagrosa gracias a ustedes gracias a su conciencia gracias a su firmeza gracias a los valores y a la unión popular obtuvimos una gran victoria 308 alcaldías de las 335 del país con el 70% del voto popular y además coronamos la gobernación número 19 la gobernación del estado Zulia con el compañero Omar Prieto no hay que olvidar esta historia reciente porque el pueblo ha sido protagonista yo lo dije el primero de mayo lo dije en agosto cuando se convocaron las elecciones de gobernadores lo dije en octubre cuando se convocaron las elecciones de alcaldes yo creo en la democracia creo en la soberanía popular y tengo mi fe absoluta en el poder y en la fuerza del pueblo para obtener victorias victorias y más victorias en el campo electoral por eso oído a todos los que me escuchan por eso yo quiero decir algo fue acertada la convocatoria a la constituyente le volteamos el cuadro político al intervencionismo yanqui fue acertada la convocatoria adelantada a elecciones de gobernadores y la asumimos con humildad con espíritu de trabajo y con fe en la victoria fue acertada la convocatoria para renovar las alcaldías del país y en esos tres eventos electorales obtuvimos grandes victorias una detrás de otra por eso hoy Venezuela debe sentirse contenta porque la asamblea nacional constituyente ha tomado una decisión histórica al decidir convocar las elecciones presidenciales del 2018 en el primer cuatrimestre adelantar las elecciones levanten la mano los que están de acuerdo con esa decisión aprobado es una decisión acertada porque con el escenario de unas elecciones presidenciales el imperialismo y la derecha están enloquecidos y estaban preparando y activando planes para dañar la economía y hacer sufrir al pueblo así que estoy de acuerdo y le pido al poder electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018 en Venezuela no va a decidir Donald Trump en Venezuela no va a decidir Santos ni Rajoy en Venezuela va a decidir el pueblo soberano de Venezuela el pueblo rebelde de esta patria decidan ustedes el destino de este país le pido apoyo para que logremos la unión perfecta del gran pueblo patriótico y de todas las fuerzas sociales del pueblo de Venezuela la unión perfecta para una victoria perfecta aquí me están proponiendo una meta yo estoy de acuerdo tenemos una deuda con nuestro comandante Chávez y creo que ha llegado el momento de pagarla así que vamos a prepararnos juntos unidos vamos a prepararnos para ir por los 10 millones son 10 son 10 así que yo le digo a todo el pueblo venezolano como le dije a la juventud cuando llegué ahora a la tarima vamos a conformar comandos de campaña alerta es la primera orden que voy a dar para la nueva coyuntura vamos a conformar comandos de campaña de la patria en todos los centros de trabajo en todas las comunas en todos los barrios en todos los urbanismos en todas las universidades en todas las canchas comandos de campaña de base porque esta campaña la tiene que hacer el pueblo desde la base con la verdad renovando la esperanza del futuro mejor porque lo que vamos a hacer es más y mejor de aquí en adelante en los próximos días se van a activar los mecanismos para la toma de decisiones de los partidos grupos políticos del gran pueblo patriótico bueno yo pido al mayor espíritu unitario he sido invitado para los próximos días a participar en asambleas de carácter nacional de la clase obrera de las mujeres de la juventud apenas con tres fines de semana han participado dos millones doscientos mil compatriotas chequeaitos con su carnet de la patria en las asambleas del plan de la patria que estamos elaborando para el nuevo periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco el plan de la patria del pueblo más de veinte mil relatores se han inscrito y nos han consignado las propuestas y yo he colocado la fecha del cuatro de febrero oído el cuatro de febrero vamos a hacer el gran congreso de la patria venezolana para decidir el plan de la patria y el candidato presidencial del pueblo convoco al pueblo a las calles que juntos hacia el futuro podremos más esa es la consigna juntos podemos más juntos unidos podemos más bien ya estamos terminando fíjense por allí y esto hay que estar muy alerta ojo es una observación que todos me van a entender hemos visto la desesperación por parte del imperialismo norteamericano hay una desesperación terrible hay el convencimiento ya por parte de los sectores de inteligencia del gobierno norteamericano que tiene claro que con estos pajaritos no va a llegar a nada sin embargo está apretando tuerca por otros lados podemos encontrar aflemáticos que en este momento se han desesperado ¿no? eso ni verlo que levanten polvo por allá por Washington otros que saben muy bien y conocen muy bien de la delincuencia y que han participado de esa delincuencia también andan desesperados que hasta han actuado ellos mismos para participar de los últimos eventos ojo y alerta y otros que en su momento tenían muy claro lo que era el marxismo y han venido siendo perrito faldero de los flemáticos y cuando decimos perrito faldero es que dan lástima ya la izquierda nuestra la izquierda nuestra tiene un sector pequeño afortunadamente pequeño tiene un egocentrismo muy feo ese egocentrismo en alguna oportunidad se enfrentó al mismísimo comandante Chávez y el comandante Chávez mandó a parar es un sector pequeño fascistoide los extremos se tocan otros otros porque viven de ese flemático pero bueno este pueblo como dije al principio está consciente sabe sabe lo que ocurre sabe y conoce tiene conciencia de su rol histórico solo en unidad solo en unidad nosotros nosotros daremos al traste con cualquier tipo de plan intervencionista con cualquier tipo de plan golpista solo en unidad nosotros mantendremos este digamos estos nueve meses de victoria hasta el día de hoy se cumplen hoy pasamos una nueva fase una nueva etapa y esa nueva etapa necesita lo que hace nueve meses nos dijo el comandante presidente Nicolás Maduro necesita mucha conciencia conciencia para saber cómo enfrentarnos a esta nueva fase se cumplen hoy 60 años de la segunda traición más grande que tuvo este pueblo se cumple hoy 60 años de justo de lo que no debió haber pasado y a lo mejor nosotros tuviésemos otro país pero obviamente las condiciones en ese momento no estaban dadas el comandante Chávez nos enseñó que las condiciones no solamente no estaban dadas pero que las condiciones también se pueden generar y nosotros en este momento tenemos la oportunidad sobre todo en 2018 sobre todo sabiendo la debilidad imperial porque recordemos que ese imperio está muy muy mal económicamente y que lo sabe y es más peligroso así nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en un país potencia como decía el comandante Chávez todos unidos aquí no valen individualismo aquí no valen egocentrismo aquí no vale nada de eso cada quien tiene un rol tiene un rol histórico ese rol histórico se asume y se garantiza al asumirlo la unidad la unidad necesaria tenemos tenemos candidato que es el presidente Nicolás Maduro Moros nosotros tenemos candidato y nosotros vamos a ir a esta batalla convencidos ya incluso de esa deuda que le debemos le debemos al comandante Chávez esa deuda de los 10 millones de votos tenemos la oportunidad de sobrepasarlo pero ojo unidos claros en el año 58 nos engañaron engañaron a nuestro pueblo atacaron por manpuesto a toda la izquierda Partido Comunista y Mir fueron los mejores cuadros asesinados en el caso de Fabricio Ojeda e instalaron aquí una dictadura cuando en América Latina se estaban apoyando a los peores dictadores aquí se apoyó a algo peor que las dictaduras de América Latina que fue una dictadura con una carátula de democracia hoy estamos respondiendo ante la agresión imperial con democracia hasta el hasta el último día de abril nosotros tenemos decía el presidente Nicolás Maduro que si por él fuera sería el mismo domingo que viene pero hasta el último día de abril nosotros vamos a la batalla que va no a ser la final sino que va a consolidar a consolidar lo que se viene haciendo en ese desencadenante histórico el desencadenante histórico sigue continúa porque las condiciones y los escenarios se van se van dando y para eso nosotros tenemos que estar muy claros para todos un abrazo lo de hoy lo de hoy en la asamblea nacional constituyente fue digamos la primera puntilla ese toro reaccionario fascista que se llamó oposición y fue la primera puntilla a los señores imperiales es una cuestión de respeto de soberanía de esa independencia que nos dejó Chávez nadie ni grupo de Lima ni España nadie nos tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer nosotros resolvemos nuestros problemas aquí en unidad y todo aquel que salga al exterior a buscar ayuda de esos sinvergüenza es simplemente un traidor ese señor no conoce la palabra patria ni la siente bien vamos a finalizar con el primer video con el que comenzamos a la batalla porque comienza la batalla ahora viene otra batalla perfecta fíjense ustedes y con esto finalizo que esta esta campaña electoral va a ser incluso hasta más productiva porque no es solamente el hecho de ir a concentraciones marchas discursos no fíjense ustedes que el presidente ya está llamando el 4 de febrero a ir al congreso de la patria a ir a discutir y debatir el plan de la patria eso implica trabajo implica construcción implica futuro implica destino implica Chávez es Chávez otra vez chao nos vemos el sábado decreta primero convocar para el primer cuatrimestre del año dos mil dieciocho el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la república bolivariana de venezuela ¡Gracias! 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 Quiero aclarar el alcance de este artículo primero convocar para el primer cuatrimestre del año dos mil dieciocho el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la república bolivariana de venezuela ¿qué significa esto? que antes del día treinta de abril que termine ese cuatrimestre debe haber elecciones en venezuela para escoger al presidente de la república si la el mundo quiere aplicar sanciones nosotros aplicaremos elecciones elecciones aquí no gobierna ningún imperio no van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer que lo decida nuestro pueblo este pueblo tiene toda la el derecho de decidir su destino elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de venezuela yo se los pido desde mi corazón saliendo a la calle de fiesta venezuela estamos en contacto con la vida maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria la siembra floreció cosechando conciencia respeto igualdad y el honor y es el amor del pueblo el que lo ratifica como presidente obrero y el primero chavista gobierno que siente que cuida la gente gobierno de calle porque tiene presente nuestro presidente que nada no falle y él trajo la alegría a nuestro pueblo y por eso venezuela sigue levantando vuelos y allá va y allá va Nicolás maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria a él a él un recambio de Chávez a él a él al pueblo de Chávez a él a él un recambio de Chávez a él a él al pueblo de Chávez un hombre trabajador luchador y cansable un hombre de paz y amor único del Chávez que siempre se dispuesta a trabajar por los niños nobles pueblos de sobra y cariño con la alegría del buen vivir del socialismo y allá va y allá va Nicolás maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria cumpliendo el legado de mi comandante a mi pueblo superando la barrera seguimos para adelante mi pueblo es noble trabajador humilde fiel constante y es por eso que maduro maduro es pueblo que canta un grito de esperanza maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria viva Xavi viva Maduro el pueblo está seguro porque aquí seguirá gobernando el pueblo seguirá gobernando la revolución en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales lo que se quiere hay hay que quema Gracias por ver el video.